Seguimos en Promover Magazine. Esto te va a interesar. Comenzamos el episodio de hoy yendo al partido de Vicente López porque en la sede Vicemartelli del Banco Credit Coop, institución que se destaca por contar con muchas mujeres ocupando cargos relevantes, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Hablamos con la gerenta de esa institución. Fue llamativo cuando yo ingresó en el banco en el año 99 donde muchos de los puestos gerenciales y puestos de jefaturas estaban llevados a cabo por mujeres. Entonces, bueno, de ahí surge el banco liderado, por así decirlo de alguna manera. Y hoy sigue trabajando muy fuertemente con el tema del género y sobre todas las cosas a nivel direccional. Lo que es la mesa directiva, donde también contamos con un miembro que es mujer y, bueno, nada. O sea, el desarrollo constante que acá no hay distinción, digamos, del género. Es oportunidad colectiva para todos. No hay distinción. O sea, va con el correlato, digamos, de la parte de género. Hoy fue una jornada donde el banco, en esta oportunidad, en este año, quiere conmemorar a una persona que esté vinculada al banco, que tenga participación en la sociedad. Y, bueno, entre la Comisión de Asociados y el conjunto de funcionarios y empleados, hicimos la selección, digamos, de Liliana Mora, que es una empresaria, hoy presidenta de una asociación civil. en el cual, bueno, trabaja hace muchos años con nosotros y de participar ella en nuestros encuentros institucionales. Bueno, de ahí salió el perfil, ¿no? De conmemorar esta lucha, ponerla en representación de ella, de la lucha de tantas mujeres que a diario hacemos, tanto yo, por ejemplo, en mi trabajo, como todas las empresarias de la zona.